Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. Esta semana un grupo de ocho jóvenes estudiantes alemanes de secundaria y otros ocho de SAFA hacen un intercambio. Responden así al que hicieron los jóvenes alcalainos, de cuarto de la ESO, en Tierras Germanas el pasado mes de abril. El grupo ha visitado el ayuntamiento donde han sido recibidos por el alcalde Carlos Hinojosa y la concejala de Educación Ana Belén Serrano. El intercambio entre el alumnado alemán y español conlleva la convivencia en las respectivas viviendas familiares. El intercambio del alumnado alemán y español conlleva la convivencia. El intercambio entre el alumnado alemán y español conlleva la convivencia en la elección. El intercambio entre la Uros y el Estado en la iglesia. CC por Antarctica Films Argentina